...nacional, y hablando del jefe de esa organización ese día, interrumpió el meeting y se llevó la gente. Pero con un estilo distinto, seguramente. Sí, él quería, estaba dispuesto a emplear alguna palabra de cordialidad y reconciliación, en cambio era más termocéfalo y más ultra, así que mi exposición fue mucho más dura, pero a la larga se cumplió... ¿Tú eras más duro que Armando? En ese entonces sí, por una razón, porque yo había vivido bajo la dictadura de Emperante en esa época y que pertenecía a una generación que quería una solución radical. Armando, nosotros no teníamos por qué darle lecciones de buena conducta porque venía de la cárcel, venía del exilio. Desde muy joven, siendo hijo de un médico leyista, se sumó a la prismo y a la lucha contra el Sánchez Arrismo, padeció prisiones y cárceles y exilios, y su foto con un número apareció muy divulgada en una serie de boletines canallescos. Pero yo, por 24 años, te hace ser siempre más radical. No ser izquierdista a los 20 demuestra falta de corazón, seguir siéndolo a los 30 demuestra falta de cabeza. Hay un gran libro sobre la persecución aprista de esos años, de los años de Odría, escrito por Thorndike, donde básicamente son entrevistas a Armando. ¿Tú también viviste persecución? No, realmente porque yo... Pero tuviste que exiliarte en algún momento. Bueno, pero fue por otro fenómeno, ¿no? En el año 1955 yo estaba con los compañeros en la clandestinidad, me inscribí en la clandestinidad, conocí a Ramiro Pialey, me sumé al partido en esa forma, y entonces la única prisión que tuve fue cuando ganó el candidato que apoyábamos nosotros a la presidencia de la República, que era Manuel Prado. Sí. No era el candidato ideal, lo ideal habría sido apoyar a Fernando Belagón de Terri. Que tenía toda una formación ideológica, democrática, y cuyo padre había sido muy próximo a nosotros, fue el que dijo en el Parlamento, cuando fue primer ministro, defendiendo a las masas apristas, las masas se combaten con las masas. Entonces, pues, entonces, yo aparecía como más radical por todos estos fenómenos, y Armando, recién llegado del exilio, proscrito, tenía una posición más realista. Ese realismo llevó al partido por el camino de Prado. No lo determinó Armando, pero el hecho es que todas las circunstancias determinaron que apoyáramos a Prado, en lugar de apoyar a Fernando Belagón. Pero ocurrió el golpe de Estado de Velasco, después. Por supuesto, viviendo el golpe de Estado de Velasco, porque el Prado gobernó del 56 al 62, se produjo el golpe militar por miedo de los militares de que pudiese ganar allá en la Torre la elección. Entonces, ante esas circunstancias, produjeron su golpe de Estado nefasto, que duró pues ocho años. ¿Y esos años no estuviste aquí en el Perú, o sí? Sí, ahí no tuve problema. El problema aconteció en 1968, recién llegado los militares al poder, por razones familiares, me formularon una acusación sobre que yo había atentado contra la reforma agraria. Lo que no era cierto, porque yo entonces estaba casado con una señora que tenía esos intereses, pero yo no era enemigo de la reforma agraria. Cuando el 24 de junio se promulgó la reforma agraria, yo la vi con simpatía. Y lógicamente no iba a ser una conjura contra la reforma agraria. La hicieron otras personas, pero dijeron, ¿quién es el listo de esta familia? Valle Riestro, entonces él es el autor. Entonces yo no esperé que mucho tiempo un amigo mío, Roberto Letts Colmenares, que ha muerto hace un año, me fue a mi casa a advertirme que sabía, por Zimmerman, que se me iba a perseguir. Entonces le dije, no, qué ocurrencia. Esa misma tarde hice mi maleta y me fui. Entonces no había el registro técnico de hoy día. Y a la hora de registrar mi ficha, en lugar de poner Valle Riestra con V, que me habría encontrado, puse Valle Riestra con A y me buscaron por la A y por la A, no tenía ninguna persecución. ¿Un hombre de ideas, pero también un hombre de acción? ¿Así te definirías? Sí, porque entonces creí en la acción, fíjate, en el enfrentamiento a Rosselló, el pertenecer en el partido a una oposición izquierdizante, en la que terminaron los izquierdistas del partido Lucho de la Puente y compañía expulsados. Yo no terminé expulsado porque los líderes de la Prama tenían mucha simpatía y no creían que yo fuera un marxista o un leninista. Sin embargo, cometí la precipitación de decirme, a mí no lo han expulsado, pero me aparto del partido. Al año me di cuenta de que era un grave error porque ese grupúsculo era totalmente infiltrado de stalinismo y no concebían ni seguían nuestra teoría en el antiimperialismo y el APRA, la obra principal de Víctor Raúl. Entonces, escribí un artículo en la tribuna, el 10 de junio votaré por ahí a la torre, en el que explicaba yo todo lo que te estoy explicando acá. Entonces, Víctor Raúl en persona, con toda su grandeza, con todo su liderato, a mí, que era un X, me llamó y me dijo, bienvenido al partido. Y después te decía, ya, tendrás que pasar por disciplina para explicar tu conducta, pero regresa al partido. Entonces, regresé, al año siguiente me hicieron concejal por Lima y al sub-siguiente igual, y después fui constituyente con Víctor Raúl con el curso de los años. ¿Qué bien imitas a Víctor Raúl? Bueno, sí, pues, porque ya... Esta tarde no es una tarde triste para nosotros, compañeros. Vamos a comprobar en el crisol de una realidad dolorosa, quizá, la consistencia de nuestros principios y la sagrada peregrinidad de nuestra causa. Porque digo, no como imitador, sino admirándolo. La figura más admirable que ha tenido la República del Perú ha sido de la Torre por su cultura, por su biografía, por todas las cosas a las que renunció para exponerse a la vida política, porque cosas que ha escrito entonces siguen siendo interesantes y dignas de volverse a leer, el antiimperialismo y el APRA, por ejemplo, una concepción de qué cosa es el imperialismo para los apristas. Entonces, y además, la colección de sus discursos que fueron piezas maestras, realmente nadie ha logrado hablar así. Alan García no le llega al tobillo, que se reciente. ¿Es mejor orador ahí de la Torre y Alan García? Ahí en la Torre era, era claro, no era gutural. Hablaba y las palabras que empleaba iban avaladas con su biografía. Él no salía de un salón dorado, salía de las catacumbas, de la persecución. Y después salió de la Embajada de Colombia, donde estuvo cinco años. Así que su biografía es una biografía novelesca, revolucionaria, llena de pasión, pero era al mismo tiempo un hombre sumamente culto. Amigo personal de Einstein, por ejemplo. Bueno, no sé si llegara a ser amigo personal de Einstein, pero se ha retratado con Alberto Einstein. Entonces, ante el partido aparecían como las dos grandes inteligencias del hemisferio. Pero allá, comparándolo con las figuras de la República, ¿quién se va a comparar con él? Vamos a seguir hablando con Javier Valle Riestra en esta clase maestra de política peruana. Después de una breve pausa, quiero preguntarte por el presente, más bien. Hemos hablado del pasado, del APRA. Pero quiero saber qué opinas de la actualidad del partido aprista. Volvemos.